¿Tiene sentido comparar un Volkswagen Tiguan TDI de 190 caballos y tracción total con un Mercedes GLC 4MATIC 220D con 197 caballos? Spoiler, es mucho mejor coche el Mercedes, pero puede haber algunas situaciones en las que te interese más el Tiguan. Empiezo por la entrega de potencia. Lo cierto es que están muy parejos, puesto que el Volkswagen Tiguan tiene 4 caballos menos, pero claro, es que pesa 1.750 kg por los 2.000 del Mercedes GLC. Por lo tanto, sí, es cierto que las prestaciones son muy parejas, ya que el Tiguan acelera de 0 a 100 en 7,7 segundos, pero el Mercedes, a pesar de pesar, valga la redundancia, 250 kg más aceleran de 0 a 100 solamente en 3 décimas más, en 8 segundos. Por lo tanto, ahí están bastante igualados. ¿En qué gana el Tiguan? Bueno, pues en maletero, sin duda, y es que el Tiguan cuenta con 652 litros de capacidad como mínimo para el maletero, ampliable hasta los 1.600 y pico, mientras que el GLC no se queda corto de maletero, pero está en 600 litros, por lo tanto es menor. Y además, el espacio en las plazas traseras, sorprendentemente, también gana en el Tiguan. Bueno, realmente sorprendente, aunque la distancia entre ejes llega hasta los 2,68 metros en el Tiguan, mientras que en el GLC se queda en 2,64. Pero esto sí que sorprende, porque mientras el Volkswagen Tiguan está montado sobre una plataforma compacta del segmento C, el Mercedes hace lo propio, pero con una plataforma del segmento D, y es que utiliza la misma que el clase C. Esto se nota, y muchísimo, en el aislamiento, en el agrado de conducción, en el aplomo en carretera, en donde el GLC es muy superior al Tiguan. Pero claro, es lógico, teniendo en cuenta lo que te acabo de comentar, y también que es un coche que mide 4,71 metros de longitud, por los 4, un poquito más de 4 metros y medio que mide el Tiguan. ¿Cuál será, probablemente, la variable que te haga decantarte por uno u otro? Bueno, pues hay varias. Aparte de lo que te he comentado, la etiqueta en el Volkswagen Tiguan de 193 caballos es la C, mientras que en el Mercedes es la Eco, puesto que es un sistema de propulsión turbodiesel, está microhibridado, y esto implica un consumo de combustible de 5,2 litros a los 100 kilómetros en el Mercedes, que los cumple, porque los motores de Mercedes están optimizados en cuanto a eficiencia hasta el extremo, es impresionante que un coche de 2 toneladas puede consumir tan poco, mientras que en el Tiguan te vas a un poquito menos de 6, que también me resulta fácil de cumplir, siempre que respete las velocidades legales. La variable precio, importantísima. El Tiguan sale en su acabado R-Line por 52.700 euros, mientras que el Mercedes sale pelado por 63.800, sin tener en cuenta ningún tipo de descuento o de equipamiento opcional. Al Tiguan prácticamente no le hace falta nada, pues en el R-Line viene casi, casi con todo, mientras que al Mercedes siempre quiere meterle, pues bueno, que si una ayuda a la conducción, que si un techito panorámico, que si unas llantas más molonas, el paquete AMG, que siempre mola, y en ese sentido la factura ahí no se incrementará por algo más o algo menos de 12.000 euros, sino que se irá ya a los 20.000, así que en precio también gana el Tiguan. Velocidad punta, pues en el Tiguan llega hasta los 220 kilómetros por hora, mientras que en el Mercedes se quedan 219, un kilómetro por hora menos, seguro que te importa un montón, así que te lo cuento. Y la aceleración en el Tiguan es de 7.7, mientras que en el Mercedes es de 8.000. La tracción a las cuatro ruedas, mira que la 4Motion de Volkswagen me gusta, pero la 4Matic de Mercedes me parece la más avanzada por tecnología en todo el mercado, por lo tanto aquí vuelve a ganar el de Stuttgart. ¿Y cuáles son sus cotas de todo terreno? Bueno, pues en el Tiguan tiene un ángulo de ataque de 17 grados, uno de salida de 20.4 y uno de ventral de 17.2. Mientras que en el Mercedes son muy parecidas, pues el ángulo de ataque es superior, de 19.5, el de salida inferior de 18.5 y el ventral es de 12.7. Las medidas, como te he comentado, pues es más fácil de manejar el Tiguan, pues 4,54 metros de longitud y 1,84 metros de anchura y 1,66 de altura, al final te permiten una mayor maniobrabilidad con respecto al Mercedes, que mide 4,71 metros por 1,89 de anchura y 1,64 de altura. Así que creo que en esencia el Mercedes es mejor coche también porque las ayudas a la conducción son bastante más naturales, se sienten menos artificiales a la hora del coche que frene solo o que te avise del carril, puesto que en el Volkswagen son muy intrusivas y ya digo, el sistema de infoentretenimiento, el Mercedes tiene el más avanzado de todo el mercado. Si bien es cierto que el reconocimiento de voz y el software en el Volkswagen han mejorado mucho y ya no se sitúan a una distancia tan lejana como si podría estar con la generación anterior del Tiguan en relación a la nueva del GLC. Pero como digo, el GLC es mejor coche, sí, pero hay supuestos en los que puedes preferir comprar el Tiguan. Entonces, plazas traseras, maletero y precio, si son importantes para ti, planteate el Tiguan antes que el Mercedes. En caso contrario, el Mercedes es mucho más cómodo, mucho más eficiente y al fin y al cabo es más coche porque es un segmento superior. Y me preguntarás, bueno, Víctor, y si es un segmento superior, ¿por qué los comparas? Pues porque creo que hay aspectos en los que, como te he dicho, gana el Tiguan. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, comenta cuál te gusta más de los dos o con cuál te quedarías y para apoyarme, pues suscríbete al canal y dale a la campanita para saber cada vez que publico y así que te pueda seguir trayendo todo el contenido sobre los coches que pruebo. ¡Chao!